es que cuando lleguemos al campamento por qué no qué haces lo siento tío era la única manera no la yo sabía que este puto me iba a traicionar en algún momento lo vas a odiar al culé ajero es pues no creía que los rim no tenían un nombre seguimos el camino mis seguidores mis seguidores han renunciado a sus nombres excepto yo por ahora carlos jesse te acuerdas jesse que cojones mantuve mi nombre y mis recuerdos de como tú buser y jersey jim me sujetasteis mientras jac me abrazaba la espalda y eso fue de mucho no es que tuviéramos oh si recuerdo los gritos no pasa nada también recuerdo algo más que aprendí ese día algo importante todo lo que hay en ti todo lo que te hace ser lo que eres puede consumirlo al fuego hasta que solo te queda tu nombre me voy a dormir chau hn es lo que son los engendros chau papá por eso necesitamos ser como ellos vale vamos a hacer esto vas a matar medio aburrimiento vamos a hacer esto vamos a hacer esto di consención aunque no vamos a hacerlo solos ¿verdad? oh si no vamos no vamos a hacer esto solo sin buser ¿verdad? tenemos que acabar esto junto los tres venga a ver si uno menos ¿qué cree? ¿quedará una docena? esta rata hija de puta y la concha de tu madre ¿qué probabilidad había de que los tres tú 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 yo sigamos con vida y juntos aquí en el fin del mundo joder ¿qué coño lo has hecho a Buser? oh aún no está aquí pero lo estará muy pronto ah bueno estuvo bastante leve pensé que me iba a llenar de marca por todo lado ay me da la oportunidad de que me escape seis seis uy esta loca hija de puta ¿quién es? eres tú vi cómo te traían Lisa no ese no es mi nombre estas madres están todos locos estoy en el camino en el camino de la concha de tu madre ya no tengo nombre nadie lo tiene estos locos hijos de puta todos los que me importaban han muerto Lisa escúchame ¿sabes por qué queremos ser como ellos? como los engendros no porque ellos no recuerdan lo que han perdido